Música Música 27.500 27.500 y 28 28.500 28.500 28.000 urabá 28.000 pesos 2 va 30.000 urabá 30.000 pesos ¡Fue, fue! Gracias Para el Patrón de Santiago de Córdoba Compra la número 2 Mucha suerte En la capital de Santiago de Inquiro 11.500 y 500 11.500 11.500 y 12 Te invito Pedro Te invito 12 11.500 11.500 ¡Fue, fue! Y 12 y 12 y 500 500 y 13 13.000 pesos 13.000 y 13.000 13.000 pesos ¡Fue, fue! 13.000 y te invito Y 500, Charlie ¡Ahí más! 13.000 va Una, dos más, Charlie 13.000 pesos ¡Fue, fue! Para Pedrito Usa Torre Muchas gracias 13.000 y para Conque Que ha andado muy bien Con el potrillo Que corrió Con el potrillo La conozco 3.500 y 1 va 3.500 y 2 va 3.500 y 500 y 600, 600 y 800 800 3.700 3.700 gracias Pedro, 3.700 y 8 3.700 3.700 a la derecha de una va 3.800 y 900 900 y 900 y 4.000 4.000, si señor, 4.400 4.000 pesos de acá 4.000 pesos una va 4.000 pesos dos más y le invito 4.000 pesos una va 4.000 pesos dos más 4.000 pesos, ahí va nadie va a ofertar gracias señor el número 6 se va 4.000 pesos muchas gracias 4.000 pesos ¿a dónde? y 200 200 y 400 señor 400, 400 y 600 600 400, 500 y 600 600 600 600 y 700 700 700 y 800 800 800 y 900 4.800 lo espero 4.800 1 va 4.800 2 va y 900 señor 4.800 1 va 4.800 2 va 4.800 4.800 4.800 4.800 3.900 3.900 3.900 1 va 3.900 3.900 2 va 3.900 5, 200, 200, 200, 200, 200 y 500, 500 y 800, 800, 800 y 6,000, 6,000 y 200, 6,000 pesos la leche de vaca va, 6,000 pesos una va, 6,000 pesos donde se va el tordillo precioso y 200 te invito, 200, 200 y 500, 500 y 800, 800 y 7,000, 7,000 te espero, 6,800 y una va acá, 6,800 nos va y 100, vamos Gustavo, que precioso tordillo, y 100, 6,800 nos va, 6,800 nos va, 6,800 nos va, 6,800 nos va, y 100, 7,200, 200, 200 y 500, 7,200 de vaca va, 7,200 nos va, 7,200 nos va y 500 Gustavito, 7,200 nos va, 6,500 y 500 te invito, 6,800, 800 y 7,000 acá atrás y 7,200, 7,200 y 500 adiós y 500, 800, 800 y 8,000, 8,000, 8,200, 8,200, 8,200, 8,200, 8,200, 8,200, 8,200 나온á va y 400, 800, 8,200 nos va y 400, 8,200 nos va y 400, 8,200, fue, fue, Para Asturias, Santiago del Estero La Dija, ocho mil Doscientos pesos Mucha suerte Cuatro mil Cuatro mil en cuatro mil Lo invito, cuatrocientos Lo invito, señor Cuatro mil en la de Bobá Cuatro mil pesos en la Bobá Cuatro mil pesos en la Bobá Cuatro mil pesos en la Bobá Gracias, Gustavo El dueño favorito Gracias Ya por la noche a planetas dormidos debajo el mar Si de ilusiones se vive no debe estar mal Sueños que tienen ventanas por donde puedo mirar Un día de estos me voy a escapar Este es el mismo que me gusta es que nos va a estar ond whereas de however una